Este lunes, 25 de mayo de 2020, vamos a presentar un libro. Una obra colectiva que reúne más de 35 testimonios en homenaje a Joaquín Piña Batlebel, un sacerdote jesuita que llegó a ser el padre obispo de la diócesis de Iguazú. Lo vamos a presentar a través de YouTube, ahí tenés el contacto, y esperamos que nos acompañes y que luego puedas disfrutar de este maravilloso trabajo colectivo de homenaje.